Que fácil es decir que te he olvidado Que fácil es decir ya no te quiero Desearía verte en este momento Que llevo tan presente en mi mente Que me deseara volver en sus tiempos Riendo como locos en cualquier momento Diciendo que jamás, jamás se acabaría esto Diciendo que jamás, jamás se acabaría esto ¿Qué fue lo que pasó? Hoy no estás aquí Me siento triste y solo sin ti Cargo con tu mirada Hoy no escucho tu voz Solo quiero pedirte que hoy No me digas algo Y donde quiera que te encuentres Siempre, siempre vivirás en mi corazón Recuerda Qué fácil es decir que te he olvidado Qué fácil es decir ya no te quiero Desearía verte en este momento Que llevo tan presente en mi mente Como quisiera volver en sus tiempos Riendo como locos en cualquier momento Diciendo que jamás, jamás se acabaría esto Diciendo que jamás, jamás se acabaría esto ¿Qué fue lo que pasó? Hoy no estás aquí Me siento triste y solo sin ti Cargo con tu mirada Hoy no escucho tu voz Solo quiero pedirte que hoy No me digas algo Cumbia, cumbia Los de cumbia Qué bueno que pasó Qué bueno que pasó Hoy no estás aquí Me siento solo y triste sin ti Cargo sin tu mirada Hoy no escucho tu voz Solo quiero pedirte que hoy No me digas algo No me digas algo No me digas algo Gracias.